Pues buenas a todos, soy Traxun, sed bienvenidos al segundo capítulo y nos preparamos para la invasión de estos tipos de aquí arriba. Eso sí, vamos a tratar de tener un poquito más de flota, yo un poco por los loles, la verdad, no tiene como absolutamente ningún sentido. Intentar darles una paliza, a ver si podemos saber un poquito más de ellos, vamos a recopilar información y que se lance al estar listo. Pero vamos, que en principio su tecnología es patética y su valor económico también, así que esperemos que vayan por ahí los tiros. Pozo de poder, desbloquemos el siguiente nivel de nuestra progresión de la crisis, pero tenemos que llegar a tener 2000 de amenaza, ya lo pillaríamos, pero hay que llegar a 2000 de amenaza. Y espero poder conseguirlo invadiendo a estos tipos. Vale, vamos a poner básicamente aquí a hacer corbetas amenazantes como enfermos. Intentar tener un stack de 100, ¿sabéis? Por los loles. Además se hacen a toda leche, tío, en plan, es una absoluta locura. Podría haberlo puesto antes de empezar el capítulo, en verdad. Pero bueno, vale, vamos a darle a este momento y si tengo ya mi flota disponible, este proyecto de investigación, no sé si hay una opción para que hagan en plan las anomalías solos. Vamos a coger solo esta flota y vamos a ir a invadir. De hecho, podríamos ir decadando la verdad ya, ¿no? Pero bueno. Y antes de que llegan y tal, lo mismo, eliminarlos, expulsión existencial. Y vamos para allá. Vale, habrá que desembarcar, así que vamos poniendo estos ejércitos cerca. Y aquí hay una flota hostil. Vale. Pero bueno, estos se van a ir moviendo. Y aquí ya digo, quiero tener 100. 100 naves. Mira, si nos ponemos en posición amenazante... Si nos ponemos en posición amenazante, crecen más rápido las... Las cosas estas de... La red de espionaje. Está muy guay. Vale. Tú haces esto aquí. No, mierda. No quería hacer eso. Vale, que se ven aquí de momento. Y estos... Estoy buscando cosas que no hayamos hecho difícil. Bueno, podemos poner aquí todas las estaciones mineras y tal, ¿no? Que se entretenga con eso. Y aquí tenemos la confederación Rufari bastante cerca. Pero bueno, no nos debería preocupar de momento. Vale, escudos avanzados. Me gusta. Vale, y esto está pillado. Vamos a desembarcar aquí los ejércitos. Y estos, pues de momento sigamos avanzando. Bastante trabajo que hacer hacia el norte, pero eso es su capital. Así que le debería fastidiar bastante. Y a ver si va llegando el resto de nuestra flota. El Merciless Swarm. Ya está. Vale. Tenemos 76. Tenemos 76. Vamos a meter... Algo así. A ver si así basta. Vale, ya hemos capturado Toaurus. Toaurus. En verdad podríamos rollo incluso dividir la flota y tal, ¿no? Pero bueno. Vamos a llevar esta por separado a ver si palma. Que me está molestando más que otra cosa. Tenerle la verdad. Y con este casi podríamos limpiar estos sistemas antes de movernos en otra dirección. Que también nos da puntuación y tal. Vale, ya el Merciless Swarm se ha quedado en 92. Vamos a meter... Ahí me faltan minerales. Ok. Vale, vale. Pues esto no nos lo podemos permitir tener tan pocos minerales. La verdad que nos hemos pulido una barbaridad de minerales. Pero bueno. Vamos a ahorrar. Voy a relajar la raja ya un poco. Esto es tan amenazante, ¿no? Vale, se los está yendo a reventar. Perfecto. Vale, pues sigamos avanzando. Estos que se muevan aquí. Y estos aquí. Vale. Lo que pasa es que sus siguientes planetas están un poco lejos. Pero bueno. Vale, esto está completado. Quiero decir, no puedo atravesar esto de momento. Lo bueno es que tenemos bastantes aleaciones, eso sí. Vale, aquí puedo hacer un distrito minero. Nos falta, tío. Vale. Voy a comprar, ¿no? Vamos a hacer aquí un distrito minero. Vale. Flota detectada, ¿dónde? Vale. Voy a hacer algún edicto. De estos de influencia. Más producción de los técnicos. Pues... Pues soy diplomática por la prove... Es que no me convence nada, tío. Vamos a poner los subsidios estos de capacidad. Daño del ejército. Vamos a poner esto también. Vale, perfecto. Esto está completado. Muchísimos minerales aquí, por cierto. Vale. A ver, lo bueno es que aquí nos podremos dividir, ¿no? Mandar una flota al norte y cosas así. Y este está súper expandido, el cabrón. Obviamente no me voy a meter contra un imperio caído de momento, chicos. Pero bueno, llegará el momento. Llegará el momento. Espera. Tío, el tema de la capacidad administrativa... Loco, ¿eh? Loco, loco, macho. Bastante bestia lo de la capacidad administrativa, tío. Vale, encuentro con nuevas especies. Y aquí me están atacando. Amigo. ¿Estos son sus aliados o qué? Vale, puedo mandar esta flota a defendernos. Lástima, porque creo que aquí no tengo ningún tipo de defensa. Lástima, tío. Ah, qué putada. Qué putada porque me lo van a destruir, ¿vale? Por el tipo de guerra en la que estamos. Vale, este que se vaya viniendo aquí. Tío, pues qué mal. A ver si podemos llegar más o menos rápido a enfrentarnos a ellos. Voy a ponerle un general. Vale. Basis de terraformación, cadencia de fuego de naves y centro de mando en la base estelar. Eso puede ser interesante. Buah, bastante caro, pero bueno. Es que la habitat de momento no lo quiero. Vamos a poner cañones automáticos mejorados. Sí, aquí pone que hay alguien, ¿no? Naves alienígenas. Wow, aliens. Venga, intentad llegar rápido, por Dios. Bueno, me lo han capturado. No está mal. Dentro de lo que cabe. Me molaría encontrar unos artistas, tío. No hemos pillado artistas. Aquí no sé qué ha pasado, la verdad. Me lo habrán capturado. Vale, con estas naves supongo que deberíamos ir primero hacia el norte, ¿no? Porque esto creo que es su capital. Vamos a mandarlo aquí directamente, ¿no? Y aquí tiene un portal. Yo tenía un portal por aquí abajo. Que aún no lo hemos pillado. Por lo que digo, la capacidad administrativa. Vale, y aquí nos vamos a encontrar ya con ellos. Perfecto. Espero ganarles. A ver qué tal son las naves estas de la crisis, tío. Querían ser buenas, ¿no? Son más caras que las naves habituales. Este está ya. Hay que tener flotas en este juego, ¿eh? Hay que tener varias flotas, si no es imposible, tío. Vale, esto no me lo han... Bueno, me lo han destruido, ¿no? Y tal, pero bueno. Vale, pues vamos a verlos en acción. Esta es la flota. Todo corbetas. Que más las corbetas son bastante decentes. Ya estamos recuperando esto. Ok, no ha habido batalla, entiendo. Vamos a perseguirles. Y donde sí que hay batalla es aquí. Vale, poco a poco. Vale, otra batalla ahí. Y aquí también estamos destruyendo. Vale, aquí deberíamos pillarles sí o sí, tío. Aquí deberíamos pillarles sí o sí. Vale. Vale, lo importante son los planetas en cualquier caso. Así que mientras íbamos tirando para los planetas, estamos bien. No esperaba entrar en guerra también con estos. Pero bueno. Espero que no importe demasiado. Esto no sé si era astillero, tío. Vale. Pillamos aquí menos coste de despejar barreras. Está nice eso. Y aquí vamos a poner más distritos mineros. No es de momento. Yo creo que es lo correcto, tío. Vale, ahí se está moviendo también. Aquí estamos petando. Y aquí pues vamos a priorizar los planetas, como digo, ¿vale? Yo creo que sí, ¿no? Aunque les queden cosas por aquí y tal. ¿Qué tal vamos de puntuación? 1.300. Hay que llegar a 2.000. ¿Que no hay nada? Aquí hay un planeta aquí ya. Vale. Pues habría que intentar ocuparlo. Si hago otro ejército. Ejército. Estos son restos. Si hago otro ejército, tío. Si no tengo muchos planetas cerca, por no decir ninguno. O eso, dividir la flota de invasión. Que igual no hace falta, ¿no? Va, aquí están combatiendo. Nada, vamos a esperar a tomar esto, supongo. Sí, vamos a tirar de paciencia. Este lo podemos meter aquí. Es la capital, ¿no? Y ya cuando liberemos toda la zona del norte, pues... Están aquí los marauders. Hacemos un buen objetivo de incursión. Nuestra flota no está lista. ¿Queréis parar ya con esos infernales chillidos? Podríamos petarlos, ¿no? En algún momento. ¿Qué tienen estos a la venta? Velocidad de crecimiento de población. A cambio de aleaciones, me gusta. Vale, vamos a invadir. Y estos los podemos ir desplazando mientras... A petar esto, ¿no? Lo que pasa es que creo que me quedo con los planetas, ¿no? Pero bueno, si vamos purgando a la gente... Pues ni tan mal. ¿Qué deberíamos hacerles un destrozo? Perfecto. Perfecto. Vale. Tú aquí, ¿vale? Y ahora os tenéis que venir... Creo que era aquí. O Sofiban, uno de estos. No era este, ¿no? Bueno, vamos a traerlos aquí de momento. Y aquí, ¿qué tal vamos? Que lo dejo un poco de lado. Bueno, vamos avanzando por aquí. Claro, el tema es que no sé si en cuanto acabe la guerra con esto se acabará del todo. ¿Sabéis? Yo creo que sí, pero vamos, que no lo sé. Esta batalla... Aquí. Vale, hay que intentar destruir esto del todo. Aquí estamos purgando, ¿no? Estábamos purgando. Estábamos purgando. Había alguien ahí. Mira, más límite de flota y sacamos los acorazados. Que uno son los juggernauts. Pero bueno, son los acorazados. Vale, ahí está. Vale, por aquí no hay ningún... centro. Vamos a seguir persiguiendo un poco a sus naves, hostigando. Vale, espero no tener que terminar la guerra con estos, si no se da para otra. Pero bueno, lo que sea, ¿no? No puedo llegar aquí. No puedo llegar aquí. Ah, coño. Ah, es que había dos. Pero bastantes minerales por aquí. Vale, volvemos aquí. Vamos a intentar invadirlo con nuestra flota. Laboratorio de exploración de los cuidadores. Esto ya no está un poco igual, ¿no? Es un poco tarde para hacerlo, yo creo. Aquí hay que hacer algo de alojamiento. Aquí seguimos sin poder subir nada. Porque no hemos encontrado nada. Esto igual es otro imperio caído, no lo sé. Habrá que verlo. Vale, aquí hemos terminado. Bien, pues... Venimos para aquí. Y estos aquí, que desembarquen. Vale, pues va bien la cosa. ¿Cuántos puntos llevamos? Eh, 1600. No sé si los vamos a sacar. Yo supongo que sí, porque aniquilar el ejército al final... O sea, aniquilar un imperio enemigo al final da bastante. Vale. Se peta un poco. Yo supongo que es porque sale algún evento o alguna historia. Vale. ¿Podéis invadir o no? Ya es mío esto. Ya es mío, ¿no? Vale. Pues... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Rebeldes. Bueno, pues nada. A por el siguiente. Tienen rebeldes, tío. Vaya. Lo bueno es que no estamos aumentando nuestra capacidad administrativa, tío. Pero... Me gustaría poder hacerlo, ¿sabéis? Voy a poner criaderos por aquí. Que crezcan un poco nuestros planetas. Esto lo puedo mejorar. ¿Qué es esto? La madriguera. Vamos a hacerlo. No sé qué sindicato. Tú sí que eres un sindicato. Lo bueno es eso, tío. Que al final nos dan puntos por todo. Por saquear. Por... Invadir a alguien, tío. Por purgar. Por tomar el control de un planeta. Vale. Estos están llegando. Por destruir bases espaciales. Al final un poco por todo, tío. Vale. Ojo con esta nave de construcción. Me dan mal rollo. El gran yunque. Más cadencia de fuego en aves. Let's go. Vale. Y vosotros ahora venís aquí. A invadir esto. Y aquí hay una nave de construcción. Pero parece que no molesta demasiado. Vale. Pues está al borde de la aniquilación este imperio. Me gusta lo que veo. Ahora me paso muchísimo, tío. De extensión del imperio. No sé cómo subirla siendo mente colmena. Y ahí está. Reventados. En las atrocidades de la ira minarán nuestra determinación. Miles de millones de mentes se oponerán a nosotros. Pero su unión es superficial. Pues sus grandes números y individualismo son su propia debilidad. Nuestros cuerpos nuevos son una mente dedicada al mismo fin. Y nuestro sueño se da forma a una mañana inevitable. Nuestras voluntades chocarán y las razas de la galaxia demostrarán lo frágiles que son. Ahora el proyecto especial solicitud de unión. Y podemos construir destructores amenazantes. Solicitud de unión. ¿Qué me estás, Comentainer? A medida que nos apoderamos de más mundos y aumentamos la colmena. Sentimos como los impulsos se vuelven más fuertes. No son simples sentimientos. Sino que parecen servir de guía para lo que está por llegar. De nuestra perfeccionada mente. Vamos a darle. Qué locura, tío. Vale, vamos a hacer destructores amenazantes. Hacemos más daño por Bombardeo Orbital. Eso es una nueva postura, ¿no? Bueno, supongo que está sin más estandarizado, ¿no? Vale. Y el siguiente cuando nos pide 5.000 ya, ¿no? Vale. Tiene sentido que nos empiecen a pedir ya un poquito más. Esto nos dará el crucero amenazante, más daño de armas de naves y más rastreo, ¿no? Y luego ya lo último es el motor heterofásico, que es para conseguir materia negra, que tendremos que hacerlo. Vale. Seguimos en guerra con estos, ¿no? Sí. Sí, seguimos en guerra con estos. Vale, pues prosigamos en nuestras aventuras. No sé si destruir a esta gente, tío. Deberíamos. Estarán muy tochos. Se puede destruir a estos tíos, ¿no? Imagino. Estarán muy tochos. A ver, podemos mandarlos de momento a mejorar. ¿No? Yo creo que va a ser lo suyo. Y estos también. Que se vayan de momento a mejorar, ¿no? Y poco a poco lo vamos viendo. ¿Qué es esto? Nos quiere atacar un imperio caído. Zagplock Vestige. ¿Dónde están estos? Son estos de aquí. ¿Por qué? Si no nos hemos hecho nada. A ver, nos da igual que nos humillen, ¿no? Tampoco nos quita tanto. ¿Podríamos que un imperio caído ahora, tío? ¿Qué fuerza tengo? No creo que podamos, ¿no? O sea, es que los imperios caídos son como muy tochos, tío. O sea, tenemos unos 20k. A prox. Haciendo más tropas y eso. Hay que podamos hacer más flota, ¿no? Pero es que no creo que podamos, tío. Pone abrumador, tío. Poder económico no muy distinto, tío. Nos la jugamos. Es que estamos en otra guerra, tío. Si no estuvieramos en otra guerra, me daría igual, tío. Es que no nos van a joder, ¿eh? A ver, que nos da igual. Un 10% de felicidad sería lo que más impacto tiene, pero el resto nos la suda, tío. Voy a ser cauto, tío. No me va a venir arriba. No nos queda más remedio que aceptar de momento. Ya iremos a por ellos. Pero es que están en una guerra, ¿sabéis? Y siendo que nos puede salir mal, tío. Es que no me fío nada. Vale, vamos a hacer 7 naves de corbetas amenazantes. 7, he dicho. Bueno, es que no tengo minerales apenas, ¿no? Me están atacando por aquí. Vale, pues espérate. Tenemos que pelear. Esta se fue a retirar. Nos han dañado una nave, pero nos la han jodido. Está bien. Vale, con esta vamos a seguir presionando entonces. Vale, nada. Pensaba que habría un poco de paz, pero... Es cierto que me podían llegar por aquí y no me había percatado. Entonces tendremos que hacer uso de nuestra flota nuevamente. ¿Esto me lo han capturado? Qué rápido. Vale. No creo que sean mucho más poderosos que nosotros. Vamos a destruir toda esta zona. Ahí está. Y mira, vamos a ir sacando puntuación también, así que... Pero sí, el tema de la extensión del imperio nos trae un poco de cabeza. A ver, que va creciendo poco a poco, ¿no? Yo supongo que por algunas poblaciones. Mira, drones interconectados. Y tenemos una nueva ventaja de ascenso. Proyección de fuerza galáctica. Más 80 de capacidad naval y más 20 de límite de bando de flota. Daño a facciones en crisis de final de partida. Defensor de la galaxia. Control del vacío. Más capacidad de base estelar. Daño a base estelar. Aspirante galáctico. Daño a imperios caídos. Imperios despertados y constructores de portal. Me gusta. Aprendizaje trascendente. Nada, estos no los vamos a pillar. Me gusta también la capacidad... La capacidad... Administrativa, ¿eh? Es un problema gordo que tenemos. Podríamos construir más cosas. Casi que me convence. Pero aspirante galáctico yo creo que sería lo más bestia. Si no lo pillamos ahora, pillarlo después. Eso está claro. La capacidad administrativa en realidad no creo que la queramos, ¿no? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Vale, yo creo que voy a optar por... Es que está muy guapo esto, ¿eh? Le echamos polla. Aspirante galáctico, chavales. Ya lidiaremos con esos problemas más adelante. Podríamos cargarnos a estos también, por cierto, antes de irnos. Habría que hacer una base estelar por aquí. Esa es otra. Pero bueno. Esto es colonizable. Sería nice también. Vale, y estos vamos a ir moviéndolos para el norte, ¿no? Vamos a ver qué hacer uso de ellos. Vale. Alíaz arqueológica, disruptores, contenidos de combate básicos. Vamos a poner esto. Claro, la solitud y unión en realidad no nos dan nada directamente, ¿no? Pero eso, vamos a intentar aniquilar a esta gente. Regulus. Vale, aquí nos quedan dos sistemas, creo. Me falta una flota, ¿no? Están aquí. Están yendo a mejorar su diseño. Bueno, pues vamos a aprovechar para chetarlo un poco. Y es que en realidad, teóricamente, no estamos creciendo, ¿sabes? Pero bueno, como nos quedamos con algún planeta de vez en cuando. Vale. Pues como nos quedamos con un planeta de vez en cuando, pues nos la lían. Vale. Vamos a intentar limpiar todo esto así. Vamos aquí primero. Regulus. Aquí no puedo llegar. Uf, qué putada. Vale, vamos a por estos. Es que a lo que llegan se pueden mejorar todavía más, tío. Podría más estar en 100 de capacidad de combate. Pues es que había mejoras como muy guapas, en verdad. Pero bueno. Vamos a intentar destruir todo esto. Lo que pasa es que igual habría que entrar aquí. Espero que no. Porque nos la pueden liar. Eh, vale. Hay que perseguirles. No voy a tener ya mucha más flota. Pero hay que intentar dar con ellos. Información de recurso estratégico. Vale, esto ya lo tenemos. Creo que estos son modas, ¿no? Esto está muy guapo. Es que molaría hacerse con los recursos, pero... Esto no podemos hacerlo todavía. Aquí hay... Que hacer un puesto de avanzada. Que no podemos o no debemos, más bien. Y aquí también todo esto hay que pillarlo, tío. Es que así pierden contra nuestra estación, tío. Están muy mal. Vale, y así planetas para invadir... Al principio por aquí, ¿no? Vale. Reventados. Que están haciendo un puesto de avanzada. Vamos a Olimar y luego a Tirmana. Y ya terminamos por esta zona. Habitat. El Habitat sería guapo sacarlo, tío. El Metal Vivo también. Vale, estos son los que están ya guayos. Ahí. Curiosamente, de algunos materiales tenemos muchísimos. Y de otros, en plan, nada, ¿sabes? Vamos a intentar poner esta flota a tope. No sé si puedo hacer ya destructores. O sea, corazados, ¿verdad? Sí. Tenemos cuatro. Y cuatro cruceros. Vale. Pues, a ver, no sé si no podríamos con un imperio caído, pero... Igual sí, ¿sabes? ¿Qué es esto? Porque no puedo ir. Qué putada, ¿eh? Es que igual no le podemos aniquilar. A ver, si vamos a sus planetas, sí que podremos, ¿no? O sea, no puedo llegar por acá. Joder. Pero, ¿cómo puedo entrar con una nave científica aquí? Yo creo que es imposible, ¿no? Y a saber dónde tengo una. Ay, me están colonizando esto. Estos cabrones. Bueno. Que nuestro... Claro, es que igual es porque no estamos conectados, ¿eh? Teoría del espacio-tiempo. Igual es porque no tenemos los territorios conectados. Esa planificación grande. Pero es que tener que meter un científico ahí... ¿Me aceptaría esto? ¿Es un vasallaje? Esa tu cuo sí que me lo aceptarían. Pero el vasallaje no. Y es que te van las flotas heridas ya, ¿eh? Heridas de muerte. Vamos a intentar tomar estos tres sistemas. Intentar defender con estos un poco. Y aquí me han colado 600 hombres. Tengo que huir con estos. Eh, no quiero esto. Este es mi ejército, ¿verdad? Estas son mis naves de invasión. Están jodidas. Están jodidas. O sea que igual no podríamos destruir sus planetas. ¿Qué han hecho estos? ¿Me han petado la flota? Ok. Eh, vale. Vamos a hacer aquí un ejército nuevo. Tenemos que ir con todo. Y lo que igual saco es una nave científica. A ver si podemos explorar estas cosas. Si esto... No sé si me han jodido o qué ha pasado aquí. Pero bueno. A ver, no tengo ningún planeta por aquí cerca, tío. Esto es una putada. Vale, pero tengo una base estelar. Módulos. Ponemos aquí un astillero. Un par de astilleros. Vale. Ya podríamos progresar en la crisis. Pero obviamente aún no podemos. Vale. No sé qué pillar. Prosperidad. Adaptabilidad. Vamos a poner la prosperidad. Para dar más pasta, ¿no? Creo que eso puede estar guapo. Vale. De estos no se sabe nada. Estos habría que repararlos también. ¿Qué tal van nuestros planetas? Vale. Falta espacio vital. Vale. 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 Y este es nuestro nuevo ejército, ¿no? Nuestra nueva flota de invasión. Tenemos que venir aquí. Vaya vuelta se van a tener que dar, tío. Es que más nos interesa el status quo, ¿eh? Vamos a poner más límite de mando de flota, tío. Que me gusta. Y esta es la que nos han petado, ¿no? Es que habría que tener aquí una base estelar o algo, tío. La mejoramos. Vamos a mejorar esto a muerte, tío. Vamos a meter aquí un pedazo de astillero que se cague la perra. Nos vamos a pasar y tal, pero es que yo creo que es necesario, chicos. O sea... Nos van a joder mucho por aquí, si no. Tengo que esperar a traer mi flota hasta ahí. Vamos, finos. Creo que hay que intentar poder aguantar esto también, ¿sabes? No sé si puedo... Meter defensas mientras no. No, hay que meter aquí astilleros, reparar esto... Y crear más tropas. Y aquí habría que mandar un científico, tío. Astillero. Ahora sí podemos explorar esto con un científico. Y si no, pues nada. Signar líder. Se me suele olvidar poner líderes. Vale, aquí la tenemos. ¿Esto qué es? Restos. Paso. Paso, paso, paso. Vale, tú podrías explorar esto. Explorar el sistema. Sobre todo este de aquí. Explorar el sistema. Esto nos abre un montón. Ojalá podamos pillarlo, tío. Vale. Eso es lo que más me preocupa, tío. Vale, si podemos avanzar por aquí, se nos soluciona un montón. Pero el tema es que ellos están trayendo más y más cosas, ¿no? Vale, primero los astilleros. Primero los astilleros y después te mejoramos. No hemos rechazado a la invasión, ya. A ver si esto lo podemos reparar, tío. Es que aquí no nos va a dar tiempo a llegar ni de coña. No puedo explorar esto. Territorio ajeno. Pero esto sí que me dejaba. Ah, vale. Ahora ya podemos llegar. Ok, ok, ok. No sé. Antes no podíamos llegar por lo que fuera. Igual es por el alcance de las naves. Pues que se vengan aquí mientras. Sí, por lo que sea, ¿no? Pero mira. Vale, están yendo por aquí. Esto nos da... Nos da tiempo. Vale. Y aquí vamos reparando. ¿Se está reparando? No se está reparando. Ah, pero ya está reparada, ¿no? Realmente vamos a esforzarla, ¿no? Flipas. Bueno. Oye, pues que vaya haciéndose, tío. Vale. Un poco de paciencia por aquí. A ver, a lo tonto va a llegar nuestra flota, ¿sabes? Y el ejército de invasión. Vamos a traerlo aquí también. Bueno, oye, mira. Si se va reparando ahí. Y ganamos tiempo, tío. Podemos ganar, tío. Eso es lo bueno. Por aquí ganamos. Perfecto. Y hemos recuperado el sistema. Pero bueno, hemos hecho bien en ir trayendo los edificios, tío. O sea, la gente, ¿sabéis? Vamos a mejorar las corbetas. Vale, y aquí empieza a haber problemas de espacio. Vamos a crear distritos de comida. Y aquí también vamos a hacer un problema. Vale, hay que despejar barreras. Vale, hay que retomar todo esto, ¿no? Es que yo creo que nos hemos metido sin querer en lo de los tíos estos, ¿sabéis? ¿Cómo va esto? Vale, estación del bastión estelar. Centro de mando. Bueno, son mejoras puntuales, ¿no? Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Muchísimas gracias por llegar a este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.